Sin gritos, sin ruidos, con mucha tranquilidad vamos a tratar de ver, de tratar de entender qué pasó, qué pasó con el arma que no salió el disparo, qué pasó exactamente con Brenda, una chica abandonada que sufrió abusos y de golpe se politizó, hubo alguien detrás, qué pasó con Fernando Zabac, los dos padres presos en Brasil por hurto y de golpe acá aparece a la cabeza de una tentativa de magnicidio, inoperante, mal ejecutado, varios días antes haciendo inteligencia, vendiendo copitos de nieve, todo parece de un muy mal guión, pero hoy aquí en Crimen y Misterio con mucha tranquilidad, con especialistas, con quienes conocen del tema, vamos a tratar de ver qué pasó. Esta es la historia. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay como un viento, como Cristina se toca la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Cristina? La policía en Argentina ha parecido a un intento de la matar. Kirchner, lanzando sus productos de sonda. Kirchner se encontró con sus compañeros, que se reunieron... Kirchner, lanzando sus compañeros, que se reunieron con sus compañeros. Kirchner, lanzando su compañeros. especialista en seguridad, olvidémonos un poquito del arma por unos instantes, ¿cómo ves lo que pasó? Es decir, ¿arman semejante tentativa de homicidio con un arma que tiene 50 años, con una persona que la maneja mal? ¿Cómo encajan estas piezas? A mí me encantan las metáforas cuando estoy haciendo docencia, porque a Borges un día le preguntaron qué es una metáfora, la luna se derrama sobre el patio. La metáfora que podría decir de esta gente es que tienen menos luces que un carrito de cartonero, es decir, que de alguna u otra manera intentaron hacer algo pero no sabían lo que hacían, es decir, no saber lo que hacer, no para apuntar a alguien a la cabeza, porque estamos hablando de un criminal, de un asesino, alguien que apunta directamente a la cabeza a una persona, no tiene otro encuadre que es un asesino, un criminal. Ahora, no sabía lo que hacía, yo creo que esa persona... ¿Notaste que temblaba? Porque algunos notaron que él mismo estaba como inseguro, tembloroso, no supo correr la corredera, eso es... Evidentemente no supo lo que tenía en su mano, en su mano izquierda, pero aparentemente se ve una mano, es decir, izquierda. Sí, sí, es surdo. Claro, por eso, entonces de alguna u otra manera se ve que ejecuta, ejecuta, que está montada la pistola, o sea, montada, aprieta la cola de disparador, bueno, y gracias a Dios no sale el disparo, tal vez porque no tenía cartucho en recámara, tal vez porque el cartucho sí lo tenía en recámara, pero el sistema de esa pistola no funcionó bien, tal vez el cartucho era obsoleto y no encendió la polva. Dice que la pistola sí estaba apta para el disparo, es decir, digamos, la pericia de alguna manera dice que no supo poner la bala en la recámara. Claro, o tal vez el cartucho, la pistola puede tener todo el sistema en óptimas, es decir, primero que no hay que ponerse adelante de nada, pero digo, de un arma de fuego, pero en principio la pistola puede tener un sistema óptimo, pero el cartucho es el que está defectuoso. Entonces, acá lo que arroja la pericia es que no tenía cartucho en recámara, o sea, el cartucho en recámara, al no haber, puede accionar el martillo, puede accionar la cola de disparador, que es lo que inclina el martillo a que toque la hoja percutora y detone el fulminante para que encienda la pólvora y salga el proyectil, entonces eso nunca ocurrió porque el cartucho no estaba en la recámara. O sea, estamos hablando de un señor que no es ni un sicario, de un señor, o sea, es un agresor, pero de quinta, de pésimo. Aún así pensás que quiso matarla. Claro, por supuesto, nadie apunta la cabeza a nadie por hacer una intimidación, esto no es un acto de intimidación pública, acá a prima fase, como está caratulado en el expediente, es un homicidio en grado de tentativa, punible con una pena entre 15 y 20 años. Ahora, Héctor, está ya probado que ellos hicieron eso que algunos dicen inteligencia varios días antes, estuvieron en esa esquina, ¿estás de acuerdo en que esa noche entraron y fueron directamente a hacer un plan? ¿Por qué no hablan entre ellos, entre Brenda y Fernando, no hablan una palabra, van y caminan, no vacilan, no se fijan a dónde ponerse? ¿En eso estás de acuerdo? Llamar inteligencia a lo que hacen es paupérrimo lo que están haciendo, yo creo que sí pudieron haber planificado, ver cómo se manejaba todo el desastre que era eso de militantes, de personas, que la custodia miraba para otro lado, pero de alguna u otra manera no podemos llamar inteligencia a estos partidos. ¿Cuánta gente estaba cerca de Cristina? Fueron a planificar cómo llegaban hacia la vicepresidenta, ellos fueron a planificar cuál era el recorrido más corto, el punto a punto más corto, pero el resto de hacer inteligencia le queda muy grande ese saco. Y aún así pensás que es una operación de cuarta. Sí, sí, pésimo, de quinta, de cuarta, o sea, es algo ilógico hacer lo que hicieron estas personas. Vuelvo a insistir, tal vez si hubo en ellos, a ver, pongamos esto con muchas comillas, un plan distractivo para que otro ejecutara la acción, bueno, eso es lo que va a tener que investigar la justicia. Pensemos que el derecho es la razón y la justicia es la intuición. A la justicia no se le puede escapar nada, tiene que, para eso le pagan, para desconfiar, tiene que intuitivamente tomar declaración. Esta va a ser una causa que va a llegar a casación con más de 20 cuerpos. Ajá, pero, digamos, en principio lo que hay es lo que vemos o te parece que alguien les comió el coco, como dicen, como se dice habitualmente. Sí, es probable, eso lo dice Fernando Sabateri en Dicaparamador, que los antiguos antropófagos le comían el coco a sus víctimas porque pensaban que se quedaban con su inteligencia. Entonces puede ser que alguien le haya comido el coco porque tal vez es un agente muy manipulable. Esto que hicieron es pésimo, esto que hicieron es de cuarta, esto que hicieron no es de un criminal, no es de un sicario, sí tiene el perfil del criminal, del asesino, porque vuelvo a insistir, apuntar a la cabeza a otra persona es algo muy difícil, muy difícil. Ahora, pregunta, si hay alguien que los instigó, que los convenció con esa arma de hace 50 años, esta está brillante, aquella era, estaba hecha pomada. De todas maneras, por más que esté hecha pomada, como decís vos, Tuni, el arma, yo delante de un arma no me pongo, porque esa no quiere decir que sea obsoleta, la pericia roja que estaba en condiciones de óptimo uso. O sea, lo que pasa es que es un arma obsoleta en tanto y en cuanto no es de doble acción. ¿Qué significa doble acción? Que la cola de disparador para que accione, se tiene, perdón, el martillo para que accione, ahí está montada. Sí. Hay que apretar la cola del disparador. Sí. Entonces, si es doble acción, hacemos esto directamente, o sea, automáticamente sale el disparo. Por supuesto, si tengo un cartucho en recámara. Pero si está el cartucho. Pero él no supo echar para atrás la corredera. Pero es que no se hace en ese momento. Vala en recámara se tiene siempre. El cartucho en recámara, digo Vala coloquialmente, ¿no? El cartucho en recámara se tiene siempre, siempre. No es que hay que hacerlo en ese momento, montar, accionar la corredera hacia atrás. No, no se monta en el momento. No, no, ya se lleva con el cartucho en recámara. ¿Y cómo es que no tiene? ¿Y cómo lo pones en la recámara? Bueno, porque lo tiene que hacer en su casa o en el auto, esto de poner el cartucho en recámara. Este es un arma de juguete, insisto, no lo puedo hacer acá, porque no corre la corredera, ¿no? Correcto. Pero esto se ingresa a la recámara haciéndolo acá, en mi casa, en el estudio, en la oficina, en el auto. Entonces después solo lo que tengo que hacer es en esa que es un arma de... Es decir, ni siquiera en su casa supo cómo poner el problema. Obviamente, por eso estamos hablando de una persona, hasta te diré respetuosamente, yo no soy psiquiatra, pero psicólogo, con taras mentales. Ahora, ¿hay alguna prueba de que él tiene dos cajas de proyectiles? Y la verdad que una me dijeron que era de 1999, o sea, no fue a practicar esto, ¿no? A ver, por más que sean antiguos los cartuchos, eso no quiere decir que no dispare la pistola. Por más que la pistola sea antigua, no quiere decir que eran antiguos. No, además tenía algunos que no eran antiguos. Y además no eran del mismo, de ese sistema, de ese calibre, eran de otro calibre. Era un calibre de 9 milímetros y la pistola es de otro calibre, un calibre menor. Con lo cual no coincidía. Y que tenga 50 cartuchos o 100, no es acopio, no hay un delito para el código. La jueza le dice que sí, la jueza lo acusa también por el acopio. Pero tal vez porque no tenía la tenencia ni el control de consumo de munición ni era legítimo usuario. Entonces sí hay un 189 bis del código penal. Es decir, a este señor le van a tirar medio código penal para la cabeza, para que se me entienda. Pero, a ver, el señor, para tener un acopio tiene que ser más de 1.500 municiones que tenga esa persona. Tenía 100. Ahora, ¿por qué se lo va a juzgar? Justamente porque no tenía lo que dice el doctor Renard, hoy ANMAC, en la Ley de Armas y Explosivos, en el Decreto 395 del año 1975, que tiene que tener credencial de legítimo usuario. No tiene nada. Nada, es más, no está claro incluso si robó el arma a una persona que falleció. Por eso, medio código penal por la cabeza. A ver, yo como abogado te puedo decir que el defensor va a hacer todas las garantías procesales y va a tratar de que sea un delito menor y no el grado de homicidio que tiene entre 15 y 20 años de prisión. Pero de alguna u otra manera, el 189 bis, como te dije, la aportación ilegítima de armas de fuego, las municiones y demás, el abuso de armas, bueno, todo va a ser absorbido, en mi entender, y yo lo rotularía como lo rotuló la jueza, un homicidio en grado de tentativa. La custodia se discute mucho. No hay discusión, es pésimo. También de cuarta como este señor, como el agresor. Vamos a ver cómo seguimos con esta historia. A medida que avanza la investigación sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández, la actuación de los miembros de su custodia durante el fallido ataque pasó a estar bajo la lupa. Tal es así que el fiscal Carlos Rívolo pidió investigar las llamadas entrantes y salientes de los encargados de seguridad de la vicepresidenta. El ataque a Cristina Fernández se suma a la lista de los casos más resonantes de la historia reciente que hicieron foco en la figura de mandatarios a nivel global. A principios del mes de julio de 2022 se produjo el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. El tristemente recordado crimen del ex presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ocurrió mientras recorría las calles de la ciudad de Dallas en un coche descapotable en noviembre de 1963. También incluyen esta lista quienes al igual que Cristina Fernández lograron salvar su vida, como ocurrió con los casos de intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, entonces presidente de los Estados Unidos, quien resultó herido de bala en un pulmón. El caso del atentado al Papa Juan Pablo II, también en 1981, o el día que apuñalaron al actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la campaña electoral de 2018. Ante situaciones criminales de este tenor que se repiten a lo largo de la historia, como se custodia a un gran líder político, se pudo haber evitado que Fernando Zavag gatillara frente al rostro de Cristina Fernández. Mucio, Cristina declaró ante la jueza que ella es difícil para custodiar, que ella está conforme con la custodia, pero que ella es complicada para custodiar, igual que era Néstor Kirchner. A uno igual le da la sensación de que todo se hizo muy flojito. Sí, sumamente flojo, Tuni, teniendo en cuenta de que la custodia se maneja por anillos, por escalones, se van avisando. Mismo el chofer custodio baja innecesariamente. El chofer custodio tiene que tener el auto en marcha y en primera para salir raudamente si es que ocurre esto que ocurrió. Es decir, el resto de la custodia tiene que estar avisando a ese escalón adelantado por qué puerta va a bajar la Presidenta. Baja, fíjate, por una puerta inhábil. Hace todo un recorrido innecesario cuando el recorrido tiene que ser el trayecto más corto. Digo, no quiero hacer... Bueno, pero ella viste que va y saluda y todo eso. ¿No tendría que haber una parte de la custodia mirando al público de espaldas a ella, mirando a ver si alguien saca un cuchillo o algo por el estilo? Desde luego, tiene que estar escalonadamente. Alguien que mire, observe, observe, ver y mirar. Observe a la Vicepresidenta que vea justamente los pasos que va a adelantar la Vicepresidenta. Y esto se estudia y se analiza y previamente se planifica. Señora, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos libros va a firmar? ¿Uno, dos, veinte? ¿Cuáles va a firmar? Nosotros se los pasamos. Porque, vuelvo a insistir, no quiero hacer la escuela de encuente. Y después, mirar, mirar el entorno. Para esto tiene que haber un escalonado de personas de la custodia que inclusive después, cuando ocurrió esto, la tengan que evacuar. Meter rápidamente en el baúl del auto, en otra puerta, en otro auto, y salir de ahí. Ahora, ¿qué pasa con los líderes como ella o como Néstor Kirchner, que les gusta juntarse? Ahora, Rey Carlos, lo vimos al lado de la gente. Pero era gente que ya estaba palpada de armas o algo por el estilo. Por supuesto, por supuesto. O sea, ahí cerca no llega nadie. Nadie, absolutamente nadie. Esto, sabiendo que la presidenta o a Néstor le gustaba hacer esto y demás, justamente lo que vos tenés que hacer de antemano es planificarlo. Bueno, a ver, ¿quiénes son los que van a estar acá? Y pongo entre el público, pongo policía, cada cinco pongo policía. Bueno, ustedes miran, ¿cuántos son de la policía? Bueno, estamos viviendo este momento que se necesita tener tal vez más policía, que no sean de la custodia, pero que sean, no sé, sin estar uniformados de otra sección, de la Guardia de Infantería. Ya hay imágenes muy claras de que ellos, por ejemplo, hacían inteligencia simulando vender copito de nieve de azúcar, que no era un lugar para vender copito de nieve de azúcar, que es para chicos, eran las nueve, diez de la noche y vendían copito de azúcar. ¿Alguien debió darse cuenta de eso? Por supuesto. Sí, alguien tiene que estar pensando. Por supuesto, se llama inteligencia criminal, justamente por eso digo, no vamos a subestimar la inteligencia con estos muchachos diciendo que hicieron inteligencia. Por supuesto digo esto con el diario del lunes. Todos hablamos con el diario del lunes, pero vuelvo a insistir, el policía tiene los ojos entrenados, cual médico en clínica médica puede saber si tenés un catarro, una gripe o COVID, si después te hisopa. Digo, es el ojo clínico, el ojo del experto, el ojo del expertiz que tiene que saber esto adelantándose y observando, viendo y mirando. Está el ejemplo de Trump y el Capitolio, que Trump dijo, lléveme cuando tomaban el Capitolio, lléveme al Capitolio. No lo llevaron. Y el FBI, que es la policía federal de acá, dijo no, de ninguna manera lo llevaron. El servicio secreto, el servicio secreto, no el FBI, el servicio secreto es el que tiene dos misiones, custodiar a los presidentes y además preservar el valor de la moneda para que no haya dólares apócrifos en todo el mundo. Y el servicio secreto automáticamente cumplió a rajatabla, no se guió por el reglamento, lo cumplió y lo sacó al presidente Trump. Se le tiró encima. Claro. Se le tiró encima Trump al chofer y le dijo lléveme. Y él dijo no. Otro custodio se le tiró de encima Trump y le ordenaron que siga hacia otro destino. Incierto. Acá demasiada conducción del propio custodiado. ¿O no? Porque a veces uno puede... No en el caso de Cristina. En el servicio... Digo, lo mismo en el caso Nisman, en casi todos los casos, aparece el custodiado haciendo lo que se le da la gana. Digamos, no es haciendo, pero digamos como que moldeando la custodia. Si no van a hacer lo que dice el jefe de la custodia, es preferirlo. Porque esto tiene que ser como el agua y el aceite. En el servicio no se tiene que juntar nunca la amistad y la seguridad. Agua y el aceite. Después terminó el servicio, por eso decimos nosotros, el servicio del servicio, el franco es franco. En el franco se va a tomar el café, a filosofar, no sé, a lo que fuese. Pero mientras tanto, no. Entonces, de alguna u otra manera, si el objetivo a cuidar, en este caso la vicepresidenta de la Nación, no responde a un protocolo y a esta charla, bueno, damos un paso al custodiado y nos vamos a trabajar la policía es muy grande, a otra sección. Gracias, Héctor. A ustedes por invitarse, Antunes. Un placer. Este es el perfil del atacante. Fernando Andrés Abag Montiel es el nombre del individuo que el jueves primero de septiembre se infiltró entre los manifestantes que mostraban su apoyo a Cristina Fernández y de manera intempestiva llegó a gatillar una pistola aversa en dirección a la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Se trata de un hombre de 35 años de origen brasileño nacionalizado argentino que en su cuerpo ostenta tatuajes con símbolos de orientación neonazi. Durante los últimos meses había tenido apariciones esporádicas en televisión donde se lo vio explayarse entre otras cosas en contra de los planes sociales. ¿Más así o más sano? No, ni a palo. Ni Milena y Cristina tampoco. Mi novia supuestamente también tenía planes sociales dejó de tenerlo. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. Cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. Habría participado en dos escraches y quienes perpetraron esos ataques según se dice pertenecen a juventud republicana o jóvenes republicanos. Entre sus antecedentes según fue confirmado de manera oficial Zabag fue detenido el 17 de marzo de 2021 en el barrio de Agronomía al manejar un vehículo sin patente. A su vez en el interior del coche la policía encontró un cuchillo de 35 centímetros de largo. A raíz de este hecho se le abrió un expediente por portación de armas no convencionales. Durante el primer allanamiento realizado a su domicilio en el partido bonaerense de San Martín la policía secuestró un total de 100 balas calibre 9 milímetros. ¿Estamos ante una persona influenciable que actuó impulsada por el contenido de los discursos de odio o se trata del ejecutor de un plan orquestado para perpetrar este intento de magnicidio? Ricardo Corral médico psiquiatra ¿cómo me cuesta entender esto desde el punto de vista psiquiátrico? Es decir una persona que vive en un monoambiente que el padre y la madre estuvieron presos por hurto en Brasil bastante tiempo el padre lo expulsaron hacia Chile vive con otra familia tiene otra esposa tiene otros hijos y de golpe este hombre aparece como le decían que era el boludo del grupo que hacía cosas para caerle bien a los demás como un cuadra todo y de golpe aparece tratando de matar a la vicepresidenta es el fenómeno que conocemos en realidad hay muchas cosas que quizás han sucedido y no lo sabemos lo que si es claro y que esto demuestra la importancia de promover la salud en todas las personas desde su infancia porque evidentemente por el relato que se han comentado tiene que ver con que ha habido mucho padecimiento muchas dificultades y en personas vulnerables son situaciones que generan digamos una situación de falta de control también de los impulsos o de las capacidades desjudicativas ahora de todas maneras lo que quiero aclarar es que muchas personas padecen eso pero mantienen los valores morales y los valores éticos entonces tampoco eso es una situación que como sociedad tengamos que permitir por supuesto en realidad es decir hay mucha gente que tuvo problemas a los padres etcétera etcétera y no salieron a matar a nadie nosotros hablamos de los que serían trastornos de personalidad o psicopatías y usamos una palabra que es hasta de alguna manera muy detallada que quiere decir alguien desalmado alguien que le importa no le importa nada del otro y en realidad lo quiere destruir la realidad que el homicidio tiene que ver con eso una pérdida del respeto hacia el prójimo y una idea donde ese odio lleva a destruir al otro que es la contraposición del amor ahora uno piensa y quiso congraciarse con el grupo pero eso se hace con un rinraje con alguna otra cosa pero matar a una vicepresidenta o a quien sea parece como otro nivel de no sé no quiero usar la palabra va a ser imputable ¿no es cierto? bueno hay que hacer una serie vos lo sabés el cuerpo médico forense tiene grandes profesionales van a hacer un examen muy exhaustivo que incluye una evaluación psiquiátrica una evaluación neurológica exámenes complementarios pero todo a entender que no hay no van a decir está loco interno en un psiquiátrico totalmente yo no puedo aventurarme porque no lo he evaluado por supuesto pero por lo que parece ser no es que hay un episodio psicótico además es importante también hablar esto si bien el foco que estás haciendo tiene que ver con el crimen porque no hay que vincular peligrosidad con locura o con enfermedad mental a ver porque la mayoría de las personas que padecen una enfermedad mental son víctimas entiendo y cuando una persona que padece una enfermedad mental está en tratamiento es totalmente sociable y no tiene ningún inconveniente entonces es importante señalarlo eso porque seguramente en tu audiencia hay personas que escuchan o familiares que escuchan que tienen personas que padecen alguna enfermedad mental y se van a sentir mal porque en realidad no son asesinos ni son malas personas ni son peligrosos para nada y al contrario suelen ser víctimas eso está estudiado ¿te encaja que él en el celular por ejemplo tenga pornografía infantil? bueno eso es algo que marca también algo de la personalidad que tiene que ver con un poco esta cuestión integrativa que uno dice los tatuajes esas situaciones de violencia que genera el odio no sé aparentemente tenían unos tatuajes nazis sí sí es decir ahí está el odio como que bueno esa cosa tenía la cruz de hierro tenía el martillo de Thor son un montón de signos que nosotros tomamos y el consumo de pornografía sobre todo de pornografía infantil es algo que marca una perturbación de una personalidad que nosotros hablamos de grupos perversos de personas que no les importa el otro en realidad la mente del criminal es variable hay personas que matan y son los que llamamos neuróticos que en realidad son personas como podemos ser nosotros y en una situación límite pueden matar o de odio donde no pueden controlar sus impulsos después hay algunas personas que en una descompensación por falta de tratamiento pueden cometer un delito pero después está esto de otro grupo de personas que son perversas y en realidad no les importa el otro muchos dicen los influenciaron bueno esas personalidades que tienen tantas carencias son más fácilmente influenciables pero ojo no como un plan guiado muchas veces sino por las creencias de ese grupo porque estaría en un grupo es decir hay alguien del grupo que lo va lo va convenciendo o no convenciendo o están todos convencidos y en realidad bueno alguien lo actúa por esta cuestión también de ser notable muchas veces sucede en algunas personas que quieren cierta notabilidad por ejemplo mirá lo que pasó el mismo día en que hace este ataque él se va a Quilmes y le ofrece 10 mil pesos a un tatuador famoso en Quilmes él que no tenía mucho dinero porque vivía en un monoambiente un desastre le ofrece 10 mil pesos a un tatuador para tatuarse y ya llevaba la pistola en el bolsillo o sea parece como cosas distintas como mundos distintos que pensaba que iba a matar a la vicepresidenta y nadie se iba a dar cuenta y que entonces tenía el tatuaje bueno claramente hay una situación de apragmatismo llamamos nosotros que es una falta de una cuestión objetiva de como realizo algo y una dificultad ejecutiva en desarrollarlo antes estabas entrevistando a alguien que te planteó el tema del arma bueno justamente alguien que quiere matar a alguien utiliza un medio adecuado vos lo comentaste al inicio es decir hay una falla en la ejecutividad y en la cuestión pragmática práctica cómo llevo adelante algo ahí evidentemente hay una falta una falencia que implica que esta persona tenía esa intención pero que no sabía hacerla es decir que eso habla de alguna manera de una personalidad que no estaba preparada para esa situación y está de alguna manera difunción que hay donde se va a tatuar se va a tatuar y se supone que va a ir a matar a la vicepresidenta ya llevaba el arma ya llevaba el arma cuando fue a tatuarse ahora el gasto de dinero si uno se fija él tiene muchos tatuajes y esos tatuajes bien hechos salen caros son baratos así que no era el primero que se iba a hacer pero si esta esa disociación donde alguien estaba tomando mate o estaba mirando la televisión o yéndose a tatuar y tenía pensado hacer eso ahí hay como una situación donde hay una pérdida total del criterio en el sentido de qué es lo que voy a hacer y cuál es mi objetivo porque en realidad no estaba preparado para hacerlo es decir estaba utilizando su tiempo en cosas que no tenían mucho sentido sí para él pero no tenía nada que ver con lo que iba a hacer para lo cual no estaba preparado porque además lo que se ve Ricardo es que ellos llegan a la esquina de Uruguay y Juncal y no dudan no es que van a ver dónde se ponen a ver por dónde va a llegar la vicepresidenta ya saben todo no hablan entre ellos él y ella no hablan ya saben lo que van a hacer dónde se van a poner dónde la van a esperar él se va acercando de a poquito a la vicepresidenta y se pone a 35 centímetros eso dice la jueza en su resolución es importante recalcar que hay mucho de fanatismo que lamentablemente está atravesando toda nuestra sociedad y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprovechar esto también para dar un mensaje a la comunidad y que los funcionarios y los políticos de todos los partidos estén a la altura de esto porque en realidad eso surge de situaciones de odio y de fanatismo donde al otro a mí me molesta lo que piensa el otro lo discrimino y lo quiero destruir porque es un enemigo eso es un mensaje muy malo para la sociedad muy malo lo que pasa es que no es solo argentino es algo mundial es algo humano está pasando en el mundo en este momento dejamos de discriminar por la religión o por el color de la piel pero discriminamos por las ideas tal cual vamos al perfil de Brenda Uriel a partir del intento de magnicidio llevado a cabo por Fernando Zavac Montiel en un primer momento su novia Brenda Uliarte de 23 años no dudó en mostrarse desconcertada por lo sucedido y la verdad fue con con mucho miedo no pensé que iba a hacer algo así pero resultó que no era cierto de hecho la jueza María Eugenia Capuchetti a cargo del caso no tardó en ordenar su detención tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de Cristina Kirchner ya que estas confirmaron la presencia de la joven junto a Zavag en momentos previos al ataque como parte de la investigación se llevó a cabo la intervención del teléfono de Uliarte por parte de la policía federal esto posibilitó el acceso a una serie de escuchas que no solo habrían confirmado la participación activa de la detenida en el ataque a la vicepresidenta sino que además llevaron a que se analice la posible participación de una tercera persona en el incidente la justicia imputó a Zavag Montiel y a su novia y pidió llenar por segunda vez la casa que ambos detenidos compartían en San Martín la justicia intenta determinar el rol específico de Brenda Uliarte alias Ámbar como se presentó ante los medios en el marco del intento de asesinato de Cristina Fernández Ámbar ¿cómo estás? con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos nos están culpando de algo que no hicimos cuando ella decía esto no se conocían las imágenes ampliadas del ataque ahí ya llega con él a la esquina él produce el ataque y ella se va como si fuera nada no se fija a ver qué le pasó a él que no lo maltrate nada ella se va como parte como si fuera parte de la operación se va caminando digamos silbando bajito y toda toda esa historia en la cual ella fue abusada su madre la abandonó y se fue a vivir a Tucumán que ella produce material erótico también tenemos como estas disociaciones perdió un bebé un bebé cuando a los pocos días de haber nacido el bebé cómo te encaja todo esto bueno claramente hay elecciones de pareja que son muy peculiares porque para convivir en esta situación que se plantea con este muchacho no cualquier mujer hace eso por otro lado es algo también muy obvio que de entrada cuando le preguntas niega absolutamente todo cuando en realidad el relato y no solamente el relato sino que se ve en las cámaras es que ella estaba presente y se sabía que pasaba es decir la preocupación que habría tenido y miente miente todo el tiempo cuando dice que tenía planes que estudiaba en la universidad decía todo eso era todo mentira por eso hay mucha ingenuidad en eso la manera de defenderse ingenuidad en la palabra y porque es una situación donde hay poca monta digamos de capacidad intelectiva por eso planteamos que es una situación de personas donde realmente no tienen esa capacidad ni ejecutiva ni desarrollo de un esquema que es un poco lo que se habló antes desde el punto de vista criminal porque hay una capacidad que tiene que ver con la capacidad de raciocinio intelectual que permite que uno planifique algo y esto está evidentemente mal planificado y mal ejecutado enseguida vamos a hablar con Andrés el ex novio pero su familia por ejemplo y todos los que lo rodeaban allí en su barrio dicen no podemos creerlo ¿te suena? sí porque en realidad muchas situaciones de violencia suceden en algún momento en una persona que no era vista por los demás de una manera así y esto es muy sencillo de explicar porque uno cuando conoce al otro ¿cómo lo conoce? conoce parcialmente lo conoce cuando se lo cruza lo conoce o en el trabajo mismo y uno se sorprende pero también la familia su padre su padre se sorprendió bueno eso habría que ver porque el padre por lo que estoy viendo Leonel había tenido situaciones delictivas no el padre colectivero muy peronista muy peronista el padre no 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 para nada y la familia muy religiosa además no no ellos ellos están muy sorprendidos muy sorprendidos y ahora vamos a hablar con Andrés es como que de golpe tenía otra vida eso eso pasa pasa y bueno pasa de hecho hemos tenido casos muy renombrados de personas que eran emblemáticas y de bien y de pronto se encuentra que han cometido delitos o pornografía infantil o pedofilia o un montón de cosas esto es algo que se sabe una vida oculta de maldad a veces y de desinterés por el prójimo eso se ve uno conoce a las personas parcialmente doctor Corral muchísimas gracias muchas gracias a ustedes enseguida volvemos vamos a hablar con Andrés expareja de Brenda la fotografía es del día posterior a el alegato el último alegato del fiscal Luciani buscan determinar cuál fue el rol de cada uno y en todo caso que oculta tanto en el juzgado como en la policía de seguridad aeroportuaria están analizando que alguien que quería atentar contra la vicepresidenta de la nación fue los días previos al lugar del hecho para ver cuáles eran las vulnerabilidades bueno antes de hablar con Andrés que está acá gracias por venir la verdad que yo presento este guión en Hollywood y me echan es decir una banda copitos que vende copitos de nieve en un lugar a la noche donde no hay nenes que son los que compran y comen los copitos de azúcar como que no encaja alguien debió darse cuenta además de que esa escena no encajaba y la realidad es que sabemos que estuvieron seis días antes todos los días viendo a ver cuánta gente había quién acompañaba cómo era la custodia de la vicepresidenta llama mucho la atención mucho la atención que no se hayan dado cuenta y hablar de la banda de los copitos da un poquito de vergüenza en este sentido en el sentido de debieron darse cuenta por supuesto que todo es fácil que yo lo diga con el diario del lunes desde ya a mí no se me hubiera ocurrido seguramente pero hay especialistas para estas cosas que debieron estar mirando todo el tiempo la escena además el sábado a la noche Cristina Kirchner se subió a un escenario desde el le podían haber disparado de cualquier lado y nunca nos hubiéramos enterado de dónde le dispararon es decir mucha mucha improvisación Andrés fuiste pareja en algún momento de Brenda te sorprendió todo esto la verdad que sí todo esto empezó hace un mes cuando ella apareció por crónica dando la nota de los copitos de azúcar yo estaba bajando en Facebook en noticias y me pareció quedar un poco sorprendido digo será Brenda no será Brenda cuando abro el link digo sí nunca nunca tuvo nada que ver con copitos de azúcar cuando estaba con vos no para nada no ella era muy tímida en el sentido de realizar estas tareas públicas como puede ser ir a vender copitos de nieve o ir a pedir un vaso con alguna estación de servicio a mí me dijeron que ella hablaba poco ¿es así? la verdad que sí con su familia sí con los amigos no con los amigos era bastante sociable muy amigable pero con su familia era bastante reservada no les contaba del todo lo que ella vivía o cómo actuaba por eso se sorprenden ahora claro exactamente ¿y le viste el carácter político o cuando estaba con vos no tenía el carácter político? cuando estaba conmigo la verdad que la política no le interesaba para nada no le interesaba no estaba más concentrada digamos en ir a las fiestas su vestimenta dargo ticla música esas cosas pero cuando la vi hace tres meses que nos reunimos a comer ahí me empezó a hablar de Javier Milei de los libertarios y yo me quedé impresionado un poco porque ¿cómo era posible? si estás estudiando hace poco se te falleció tu hijo ¿por qué está la política de metida en el medio? ¿por qué me lo venís a contar? ¿pero estaba estudiando? ella me dijo que estaba terminando el secundario que supuestamente estaba en el último año de la secundaria y que estando en ese último año si uno tiene buenos promedios yo me baso en lo que ella me dijo si uno tiene buenos promedios podés dar como un examen de admisión para la universidad o algo así ¿te llamó la atención que vendiera material erótico? la verdad que no pensé que iba a llegar hasta ese punto porque si bien ella bueno era de compartir esas fotos y eso nunca pensé que iba a llegar hasta el punto de venderlo de tomarlo como un trabajo y yo creo que sí tal vez Fernando pudo haber influenciado como haberla explotado en ese sentido un trabajo ¿te parece o te parece que era como una forma de ruptura de contracultura por decírtelo de alguna manera? la verdad que sí porque ella no llegaba hasta esas instancias de comercializar con su cuerpo y vender fotos o videos más bien siempre solía hacerlo sin que se lo requirieran cuando llegaba a un grado de comunicación con un hombre o con una mujer o sea ella claro ella se fotografiaba y ella se filmaba sin problema exactamente claro y de alguna manera nunca nunca la viste como una persona agresiva que pudiera hacer algo como esto no, no, no porque durante el tiempo que estuvo conmigo y luego de terminar de vez en cuando cuando hablábamos jamás me había mostrado una actitud así hostil agresiva siempre era tranquila más tímida más un poco más cobarde ¿no? se podría denominar pero no de tomar un arma o sacarse fotos por eso cuando los medios me informaron que tenía ya de hace unos meses una foto que la mostraron por todos los medios que se había sacado con el arma que era impresionado porque ella le tenía mucho miedo a tener un arma encima o esas cosas ¿nunca la viste con un arma? no, no, no jamás jamás y tenía digo ella está relacionada con el metal y en el metal la verdad que hay gente pacifista más bien en los ambientes que ella se juntaba ahí en Requiem Ángeles y Demonios en Rockbell no, no acá en Microcentro sí, en Saltermo perdón me confundí de localidad en Rockbell no, Redbell después estaba Requiem después estaba Ángeles y Demonios siempre ella solía frecuentar eso a los fines de semana tenía amistades ahí pero que eran amistades del ambiente que no eran amistades íntimas de hecho los medios me habían consultado sobre si tenía algún amigo cercano yo les dije que sí que tenía una amiga cercana estuve pensando estuve pensando me estuve pensando y ya me acordé la amiga de ella que vivía cerca ahí en San Miguel se llama Agustina la verdad que no tengo idea si debe estar enterada de todo esto seguramente pero no tengo idea si tuvo que ver en todo esto pero Agustina es una amiga de hace mucho tiempo digamos creo que está antes de que yo entrara en la vida de Brenda ¿lo conociste a Fernando? a Fernando lo conozco a través de Brenda cuando yo empiezo a salir con ella ella me dice mira tengo un amigo que voy a organizar una fiesta es muy copado y bueno fuimos para la casa la verdad que Fernando a primeras impresiones me había caído muy bien me parecía una fiesta porque el lugar donde vivían era un desastre bueno eso no te llamó la atención este último lugar donde vivían en San Martín no era donde yo lo conocí yo lo conocí en la calle Terrada en ella del parque y la casa en ese momento se encontraba en muy buenas condiciones internamente era muy linda y bueno fui a la fiesta a primeras impresiones me había parecido una persona agradable la verdad que interesante y después yo me quedé hasta el próximo día fuimos hablando de a poco como para entrar al tema del alquiler él me lo ofreció y bueno de a poco me metí digamos a convivir con él a alquilarle y poco a poco ¿ahí enterrada? claro en la calle Terrada en Villa del Parque que está justo en la esquina o sea vos y Brenda alquilaron ese lugar no, no yo alquilaba vos alquilabas Brenda venía acá cada tanto ajá correcto y poco a poco fui conociendo la oscuridad de Fernando por decirle de alguna manera ¿ah sí? ¿por qué? ¿a qué llamarías lo más impresionante que vi lo primero que me pareció algo muy repugnante que yo lo repudio totalmente es la sofilia era algo que yo no podía entender como ah él tiene denuncias por haber de maltrato animal sí creo que sí tenía denuncias eso una vez lo habían hablado de hecho me hiciste un eco en la cabeza porque de todas las pelotudeces que pasaba ahí adentro creo que una vez había tenido una denuncia que se le había hecho creo que el vecino de arriba o uno de los muchachos que salía a frecuentar el lugar que no le gustó lo que estaba haciendo y lo denunció pero Fernando tenía ¿qué significa la sofilia? la sofilia es cuando vos tenés un atractivo hacia el contenido pornográfico explícito entre animales es decir la reproducción entre animales uno se estimula mirando ese contenido no me diga así de así yo muchas veces que entraba en su habitación para ofrecerle no sé algo de gaseosa algo de comida cigarrillos la mayor parte de las veces se estaba estimulando y bueno degenerado total después empezó con esto de los judíos siempre lo dijo muy abiertamente ¿qué es lo de los judíos? él decía no yo digo los judíos porque ellos dominan el mundo porque son la mierda Hitler tenía razón y bueno yo me quedé por eso tiene los tatuajes y yo creo que sí la verdad cuando yo lo conocí no recuerdo que lo estuviera y creo que no los tenía del codo creo que sí lo tenía o sea que de él no te sorprende no, no, no para nada es una persona que está muy mal de la cabeza desconozco si quedó así a base del fallecimiento de su madre pero desde que yo lo conocí ya era una persona que estaba mal ¿cómo puede ser posible que una persona de más de 30 años que se le haya dejado una casa en plenas condiciones con tres autos con una buena economía no salga adelante por sí mismo algo está mal muy mal Andrés gracias no, por favor que tengas buenas noches hemos charlado aquí con Andrés de esto que sigue siendo un enigma porque tal vez alguien los influenció tal vez alguien estuvo detrás pero lo cierto es que estuvieron a nada a nada de matar a Cristina Fernández de Kirchner y eso hubiera cambiado este país hay mucho por investigar todavía pero algo hablamos hoy de la ineptitud con el arma de esto que acaba de contar Andrés de su odio a los judíos y su nazismo de esta evolución psiquiátrica de esa pareja y todavía nos falta saber quién más participó hasta la próxima y de la ineptitud